Dentro del gran abanico de festividades que a lo largo del año tienen lugar en nuestro país, la referencia al Día de Muertos es una de las celebraciones predilectas de los mexicanos, cuya realización se remonta incluso antes de la llegada de los españoles. La celebración del Día de Muertos coincide con las festividades católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, representando una muestra del sincretismo cultural entre la religión de los pueblos indígenas como los aztecas y purépechas con la religión católica traída por los grupos de españoles. Año con año, los panteones de nuestro país acaparan la atención de propios y extraños por el gran esfuerzo y empeño que los familiares de los difuntos ponen de manifiesto en la elaboración de los tradicionales altares de muertos con elementos que poseen gran simbolismo. Por lo general, los altares tienen una estructura de tres niveles cuyo significado consiste en representar el cielo, la tierra y el inframundo. En cada uno de estos niveles, los familiares colocan elementos que dentro del imaginario mexicano no pueden faltar. Entre estos destacan aquellos objetos que recuerdan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego representado por las veladoras, un vaso con agua en representación del vital líquido, papel picado para recordar el aire y, finalmente, la tierra representada por semillas y frutos. Asimismo, y en la parte superior del altar, la tradición suele colocar un arco en representación del portal que durante el 1 y 2 de noviembre los difuntos atraviesan para acudir al mundo donde se encuentran sus seres queridos. Otros elementos que no pueden faltar son las flores de cempasúchil, las calaveritas elaboradas con azúcar, cruces y el tradicional pan de muerto, así como la comida, bebidas y demás objetos favoritos de los seres que ya partieron, ocupan también un lugar preponderante. Esta festividad ha trascendido las fronteras mexicanas y su difusión por todo el mundo le ha valido un reconocimiento internacional. Prueba de ello es el nombramiento que la UNESCO le otorgó como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el caso de Zacatecas, la celebración del Día de Muertos se centra en dos actividades principales. La primera es la tradicional visita que los familiares de los difuntos realizan a las tumbas y aposentos, en donde la limpieza del lugar y la colocación de arreglos florales con la flor de cempasúchil son la constante. Mientras que, por otro lado, niños y jóvenes zacatecanos salen a las calles disfrazados de personajes relacionados con misterio y terror para pedir dulces, entonando la ya tradicional canción El Muerto Quiere Camote. De esta manera, la celebración del Día de Muertos es una tradición que se mantiene presente en la sociedad mexicana y que se resiste en todo momento a desaparecer. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.